¿Qué se sepa y que se defina un diagnóstico serio? ¿Qué tanto contamina las industrias? ¿Qué tanto contamina los vehículos? ¿Qué tanto contamina el pueblo? No solamente se trata de montarle una carga más al ciudadano. Bueno, sabemos que es un problema de salud pública que también nos preocupa, pero aquí, por la prisa mío, me indica más que es que es recaudador. Y eso es realmente preocupante. Señores, creo que hay muchas cosas que nos preguntamos por la prisa, pero es importante que si nos piden que discutamos en este momento el tema, pues que nos aclaren las preguntas que hace el diputado Carlos Murillo también. ¿Cuánto pretenden recaudar? Y yo quiero dejar claro algo, poco antes de la aprobación del presupuesto, la Comisión de Hacienda, no todos, especialmente los miembros, los pristas miembros de la Comisión de Hacienda, hicimos un diagnóstico del gasto superfluo y excesivo del gobierno estatal. Y ese diagnóstico ascendía a más de 600 millones de pesos. ¿Cuánto pretenden recaudar? Pues no sé, 100, 150 millones de pesos con la verificación vehicular. ¿Por qué no sacarlo del ahorro, de ese gasto excesivo, en lugar de montarle más carga al ciudadano que por sí ya no puede con él? Es cuarto, mis impresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!